Los síntomas de dengue son muy variables debido a las múltiples alteraciones provocadas por el virus en el organismo, desde dolor de cabeza, de ojos, de huesos, hasta manifestaciones en la piel como manchas rojas y, en los casos graves, hasta sangrados. También se ha reportado un incremento en los niveles de transaminazas, similares a los producidos por el virus de hepatitis en pacientes con dengue. El jefe de gastroenterología del Viejo Hospital Civil de Guadalajara, José Antonio Velarde, explica. Pero efectivamente, el dengue también tiene una manifestación de hepatitis y también se relaciona con más gravedad del dengue. Entonces, aquellos pacientes que hacían hepatitis por dengue tenían más riesgo de tener un dengue borrágico y de tener un resultado fatal como la muerte. Entonces, sí, es una combinación que yo creo que estamos llamados a hacer la prevención de todas las medidas que nos dicen las autoridades de salud para evitar el dengue, porque no sé qué va a pasar en los siguientes meses que aumenta el riesgo de tener más casos de dengue. Recuerda que el año pasado sí registraron casos de hepatitis causados por dengue. El especialista advirtió que la hepatitis también se puede desencadenar por el abuso de fármacos, que regularmente son proporcionados para atacar los síntomas del dengue, como lo es el paracetamol, por lo que llamó a la población a no automedicarse. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.